Hay algo pasando con las escuelas, sé que hay unos videos virales, sé que hay un video que un nene grabó todo el patio inundado, las nenas del baño, pero lo que tengo entendido es que alguien de educación, no creo que haya sido el secretario, pero alguien dice en algún momento que solamente 20% de las escuelas o un número así sirven para arrancar. Y de repente viene Pierluisi y dice, no, 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 son 70. ¿Qué es lo que pasó realmente? Mira, nuestro problema de la escuela para mí es bien simple de resolver y simplemente políticamente no hay forma de hacerlo. Las escuelas en Puerto Rico, la planta física de las escuelas debería estar mucho mejor, pero mucho, mucho mejor. El Departamento de Educación de Puerto Rico recibe 5 mil millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de que el presupuesto de educación nada más es el presupuesto de casi países completos en Centroamérica. O sea, educación para nosotros nada más debería ser algo que tú vayas a la escuela y haya de todo. Eso no es lo que ocurre. Y es bien lamentable porque, gente, te digo, en el año 2000 el presupuesto de educación era cerca de 1.200 a 1.300 millones. Hoy es 5 mil. O sea, le hemos metido cuatro veces más chavos y tenemos 500 mil estudiantes menos. O sea, tenemos muchos menos gente a que atender, muchos menos clientes, muchos más chavos. O deberíamos tener una facilidad de Wilson, Wilson, William, o sea, todo lo mejor, no es más nada. Y no es el caso. O sea, ¿cómo es posible? O sea, y es obvio que te das cuenta de que los chavos no están llegando a la escuela, están quedándose en los pases intermedias. Oye, quiero seguir con esto de las escuelas, pero tengo una pregunta porque ahorita estábamos hablando de lavar el dinero y es interesantísima la vuelta de lavar el dinero. Pero a mí me parece que con el gobierno debería ser más fácil Fall of the Money. Ok, entraron 5 mil millones, 5 mil millones. ¿Cómo es posible que no llegan al... Porque hay un montón de etapas intermedias. O sea, es como, o sea, estoy seguro gente que te ha pasado. Cuando tú ganabas mil pesos, pues gastabas como ganabas mil pesos. Cuando ganas dos mil pesos, ahora gastas como... Tienes más lujitos. Exacto. Y de repente, ahora puedes ir a Francia porque ganas diez mil pesos, ¿me entiendes? No hay un polis. Sí. El problema es que gran parte del dinero se queda en las fases intermedias porque hay una fase intermedia. La pregunta es, ¿por qué hace falta esa fase intermedia? Por ejemplo, te voy a explicar lo que quiero decir. Este es el departamento de educación y está la escuela pública, ¿verdad? So, el secretario de educación está acá. Hay una región educativa, hay un distrito escolar, hay una superindedencia escolar. Todo el mundo cobrando. Bien. Todo el mundo cobra en el medio y entonces llega a la escuela. Todo el mundo cobrando mejor que los maestros. Mejor que los maestros, sin duda. De hecho, esos puestos en gran medida los ocupan algunos maestros en destaque para ganar mejor. ¿Qué pasa? Que... ¿Por qué? ¿Por qué hace falta todo eso? O sea, ¿por qué hace falta un departamento central? En Estados Unidos las escuelas son regionales. No existe ese concepto. Para mí el mejor sistema es el de Finlandia, para usarlo como modelo, porque Finlandia no solo es el mejor que sean las pruebas PISA, sino que cada escuela es autónoma. Cada escuela es como un colegio privado, pero en este caso público. Es como un colegio. Y cada escuela, el director de escuela tiene que pagarle a sus maestros y demás. Tiene que reportar informes y obviamente para eso está la tecnología computadora hoy día. Reportar informes de aprovechamiento académico al sistema central. Y ese sistema central son unos auditores que se aseguran de que tú cumplas, pero auditores. O sea, es un asunto de contabilidad. Y lo bueno de ese sistema es que tú verías los resultados en los resultados de los exámenes de los niños. Correcto. Homera, aquí están más colgados que allá. ¿Qué carajo está pasando aquí? Y ya está. Y eso tú lo logras saber todo el tiempo si eliminas todo ese andamiaje. Y todos esos chavos, hay que votar a todos esos empleados. En mi opinión hay que votarlos. Y tú coges 500 auditores a nivel central, en vez de los 40.000 empleados que tienes hoy, coges 500 auditores. Y todo ese andamiaje de empleados de nivel central, de regiones educativas, de distritos escolares y de superintendencias. Elimina de todo eso y que cada escuela sea autónoma. Y cada escuela tenga que rendir sus propios informes y su calidad educativa. Porque eso está brutal. Y entonces yo digo, a mí, la lógica me dice que si viene un gobernador y dice, vamos a despedir a todos estos hombres del intermedio, hombres y mujeres, pero le vamos a subir el sueldo a todos los maestros y se abrieron 1.200 plazas para maestros que van a cobrar, no sé, 35.000 dólares. Pero votamos a toda esta gente. Porque el problema con votar es que te jode cuando hayan elecciones, ¿verdad? Pero si de momento tú, coño, se escucha bien bonito decir, mira, nos dimos cuenta que estos que hoy yo no sirven, vamos a votarlos, pero vamos a premiar a los que la sociedad ve como el importante que son los maestros. Gente, el número, y yo he hecho este ejercicio, tú le podrías pagar a los maestros, si tú eliminas todo el andamiaje burocrático, todo eso que estoy planteando, tú puedes pagar a los maestros 50.000 dólares anuales, more or less, en Puerto Rico, a cambio de que las pruebas metas aumente el promedio. Porque yo no creo, y esto yo sé que los maestros me odian cuando lo digo, yo no creo en la permanencia. Mada mía, pero yo no creo en eso. Porque si tú logras en lo que llaman tenure o como profesor lo que llaman la permanencia o en este caso, cuando te conviertes en un académico. Tienes un nombre como de religión. Catedrático. Ajá, catedrático. Cuando tienes cátedra, el problema que eso tiene es que una vez tú tienes cátedra, una vez no te pueden votar, que es la permanencia en el caso del Departamento de Educación, pues ¿qué me garantiza a mí que ese maestro por los próximos 40 años, que maestros tienen para retirarse 40 años, que en los próximos 40 años tú vas a ser eficaz, eficiente y te vas a poner al día de todos los métodos nuevos? Nada lo garantiza. So, como único tú puedes, oye, a cambio de esto, de Dios darte este chavo, yo tengo que exigirte resultados. Ah, que el maestro no tiene la culpa, que es mamá y papá, y eso es verdad, lo principal es mamá y papá, pero a quien yo puedo penalizar o premiar de que salga en pruebas que no pueden ser los exámenes que dan en el salón, porque si yo pongo los exámenes bien fácil, todos los estudiantes saquen A. Eso tiene que ser un examen estandarizado global y la única prueba global respetada a nivel mundial que todo el mundo coge, los países socialistas, de izquierda foco, que no me gustan, los países capitalistas, fuchi caca, que menos me gustan de derecha, capitalistas, ¿verdad? Cogen la misma prueba. Todos los países del mundo cogen la misma prueba, de la OSD, se llama la prueba, la prueba PISA, P-I-S-A. Búsquenla. O sea, esa prueba la coge el mundo entero. Estás compitiendo con el mundo, a ver quiénes son los más inteligentes. Correcto. Y en esa prueba es que tú puedes separar la paja del grano porque hay el mundo entero. Y esa prueba no es una prueba de 2 más 2 es 4, es una prueba de por qué 2 más 2 es 4. O sea, la lógica, el raciocinio que hay detrás de esa, porque todo el mundo, ¿verdad? Puede aprenderse los datos y tirarlos por ahí. El problema es racionalizarlo. Ok, pues ya entendimos eso. Pues, ¿qué es lo que está pasando con las escuelas? Pues que no están llegando los fondos a la escuela y hay una controversia de que pasa, que tenemos estos videos en TikTok de estas chamaquitas y este chamaco advirtiendo, ¿verdad? Que la escuela se inunda, pero adiós. No se supone que todo esto se hubiera mitigado. O sea, la cantidad de fondos que llega en esas 800 escuelas que actualmente tenemos en Puerto Rico, tú esperarías que fuera lo suficiente como para que la planta física no fuera el problema. Sin embargo, ese no es el caso. Y tú creas como que esto no tiene sentido. O sea, alguien evidentemente está quedándose con los chavos en el medio porque no tiene sentido que tú tengas este deterioro de la planta física. O sea, los baños, mano. O sea, da lástima. Al garete, sin espejo, candado en las puertas, tos pintado. Estoy desbaratado. Hay un argumento que leí que es verdad, pero cabrón, hay que arreglarlo. O sea, que son los mismos estudiantes que rompieron el espejo, que grafitearon el de estos, los pupitres los manipularon. Sí, pero esos pupitres se ven que tienen más de 20 años. Gente, no hay duda de que siempre va a haber vándalos. O sea, eso existe. Hay un...